La Secretaría de Educación Departamental designó un nuevo director de núcleo para los municipios de Argelia, Nariño, La Unión y Sonzón. Se trata del especialista Néstor Jaime Incapié Sánchez, quien ya había desempeñado este cargo durante años anteriores en el municipio de Sonzón. Yo estuve en dos periodos anteriores, hasta el 2006 primero y luego hasta el 2010. Estuve por fuera del municipio en ocupaciones también de educación a cargo de la Gobernación de Antioquia y este año se presenta la posibilidad de regresar a mi tierra natal, a Sonzón, a continuar prestando el servicio educativo. De verdad que es una linda posibilidad que agradezco a la Gobernación de Antioquia permitir que llegue de nuevo a la tierra que tanto quiero y a ofrecer lo mejor de mi experiencia y de mi capacidad profesional y humana para el mejoramiento, para contribuir al mejoramiento de la educación en el municipio. Al asumir de nuevo este cargo se encuentra con una serie de cambios, entre ellos la administración de sedes rurales por parte de las instituciones educativas y el de tener a su cargo varios municipios de la subregión. Las funciones propias del núcleo educativo se pueden resumir en tres temas. Inspección y vigilancia del servicio, que es una. Legalización de estudios, que es la segunda y corresponde a todos los procesos que tengan que ver con los servicios nuevos o vigentes que se estén prestando en el municipio y que requieran algún ajuste legal. Y en tercer caso, la asesoría de asistencia técnica, que consiste en el acompañamiento al municipio, a la Secretaría de Educación y a los rectores en todos los procesos pedagógicos, curriculares y de convivencia. La expectativa más importante es la que ya mencioné de ofrecer mis mejores capacidades para el servicio del municipio y también ir creciendo en los procesos de mejoramiento de la calidad y de cobertura educativa para que en lo posible toda persona, joven, niño, adulto, que quiera estudiar, cuente con esas posibilidades. La dirección del núcleo educativo tiene como sede principal el municipio de Sonzón, la cual se encuentra ubicada en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago.